Música Esta cueca va dedicada a todas las cantollas del puerto En especial a nuestra reina, Luz y el Diseño ¡Déjale! ¡Bruuuu! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va! ¡Vamos arriba, joyita! Caramba, de muy fin, de muy fina tradición Caramba, son las caas, son las cantonas puerteñas Caramba, son las caas, son las cantonas puerteñas Caramba, Carmen Ruiz, Carmen Ruiz, María Cristina Caramba, con Silví, con Silvita la Nigueña Caramba, de muy fin, de muy fina tradición Fue Margarita Torres, caramba, cueca y tonada La voz de Silvia Infanta, caramba, la más nombrada Caramba, 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 Carmen Corena Le cantaba al Cienzano, caramba, ya la Bohemia Estandarte porteño, caramba, 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 caramba